En días pasados fueron desmontados varios de los elementos de uno de los parques infantiles del Jardín Etnobotánico El Lago. Esta decisión fue tomada a raíz del riesgo que estos venían presentando a los niños que aún hacían uso de ellos. Los elementos que se retiraron hace unos 15-20 días era porque ofrecían serios peligros de accidente. Teníamos un juego de columpios que estaba totalmente inservible, con las varillas expuestas, había también un tobogán en lámina, en malas condiciones, que era prácticamente inservible. Nosotros lo retiramos para evitar accidentes, es decir, esperamos que los niños tengan unos juegos apropiados, no ese tipo de columpio y de toboganes que ofrecen peligros a la comunidad. Con estas acciones se buscan brindar mejores condiciones de seguridad en uno de los espacios más representativos del municipio. Históricamente El Lago ha sido un punto de encuentro de todos los onzoneños. Yo recuerdo en la infancia como los domingos y los sábados y domingos era el sitio ideal donde nos encontrábamos en recreación familiar, donde había un espacio para el disfrute, donde nosotros los muchachos íbamos a perseguir las ovejas y los peces que habían en el lago. Un sitio muy bonito y creo yo que en muy pocos municipios se pueden dar el lujo de tener tan cerca un espacio verde donde está llamado a cumplir una función de recreación, de encuentro, de disfrute de toda la gente. El presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas aclara que este espacio fue cedido en como dato a la administración municipal desde el mes de octubre del 2016. Es el municipio el que debe hacer todo el diseño de los juegos, de la diversión o del espacio que tenemos allá en el lago. Yo creo que entre todos debemos hacer un esfuerzo para recuperar ese espacio tan importante para la comunidad. De todas maneras la Sociedad de Mejoras Públicas se preocupa para que los niños de Sonzón tengan sitios de esparcimiento y diversión y haremos todo lo posible para complementar con el municipio si es necesario para contribuir a que hayan más espacios para los niños. Hay que recuperar las aguas, el espejo de agua, las islas, hay que hacer mucho. Yo espero que la administración municipal y desde aquí hago una invitación muy especial al señor alcalde para que recuperemos ese espacio que está en la memoria de los sonzoneños como un espacio agrato para la convivencia, para el encuentro y para el disfrute. Entre todos tenemos que recuperar el lago.